A mí me importa si te digo la cita maltrata, porque yo soy mujer y yo tengo ganas de cambiar el ser sincero Que los hombres te forman bajo el número de mujeres y que todos me respondan todas Me chicha, me chicha, me guía, me decepciono con entrar Todo el mundo chicha, perra de amor, ¿dónde está? Que te haga de esa mierda La próxima vez me chicha, ¿por qué te voy a enamorar? ¡Déjalo!